Hola, buenos días. Bienvenidos a la primera edición de TechFest. Muchas gracias a todos por venir. El primer taller que se va a impartir hoy aquí es el taller de emprendimiento que le imparte el vivero de empresas de aquí de la universidad. Han decidido ya hacer una especie de coloquio para compartir ideas y tal. Y eso, entonces los chicos del vivero que se presentan ahora desde el micrófono y quería deciros que si alguno venís con el crédito CTS o con lo del pasaporte Emprende que si alguno no habéis entregado el papel a la entrada que me lo deis ahora para rellenaros las firmas. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Empezamos un pelín más tarde, pero yo creo que seguro que con las intervenciones de los emprendedores que hemos traído el tiempo luego correrá todavía más deprisa. Os presento un poco la actividad. Dejadme un momentito. A ver, os presento la actividad. Como os comentaba, es una de las primeras sesiones de las dos jornadas que nos esperan por delante. Son siete los talleres que están etiquetados como emprendedores. Probablemente más de uno de vosotros ha seleccionado más de una de este tipo de charlas. Y lo que nos planteábamos, y ahora os cuento quiénes somos y de dónde venimos, lo que nos planteábamos era aportar algo diferente en materia de emprendimiento dentro de las jornadas. Nosotros, y os presento, somos Luis y Ascen, y mi nombre es Enma. Venimos del vivero de empresas. Quizás alguno de vosotros conozca ya el vivero de empresas. Somos la unidad que dentro de la universidad, de una manera práctica, trabajamos con emprendedores con independencia del punto de madurez en el que esté la idea, precisamente para acompañarles en ese proceso, sacar adelante la idea y como vivero o como incubadora, que en algunos entornos, o como aceleradora, que al final son términos equivalentes, lo que tratamos es que en el menor tiempo posible vuestras ideas crezcan lo más robustas posibles y lo más sólidas para poder salir al mercado de una manera muy competitiva. Nosotros lo que, o sea, digamos nuestra lógica de funcionamiento dentro del vivero es el aportaros recursos tanto formativos como de relaciones, como de asesoramiento e inventoría individualizada, precisamente para que vuestros proyectos cojan una buena forma y se conviertan en unas empresas lo más exitosas posible. Obviamente, todo depende del equipo promotor que está detrás. Eso es así. Y por eso hemos enfocado así esta sesión. Lo importante son las personas, tanto y más que las ideas. Y lo que hemos querido en esta sesión es que precisamente conozcáis a las personas. Nosotros podíamos haber hecho una transparencia y una presentación muy teórica de cómo sacar adelante un proyecto empresarial, cómo has de elaborar tu plan de negocio, cómo has de darle forma, cómo has de trabajar con el cliente, cómo te has de preparar para la inversión. Bueno, hay muchísimos aspectos que podíamos haber preparado de una forma muy teórica, pero entendíamos que la mejor manera de comunicaros cómo se lleva a cabo todo esto es precisamente de la interlocución con quienes lo están haciendo. Y ahora os los presento. Son tres y dos, cinco emprendedores, cinco proyectos diferentes que están ahora mismo trabajando con nosotros dentro del vivero y que además están en unas fases, digamos, de madurez de su empresa muy diferentes, con lo cual os pueden aportar su punto de vista y su experiencia desde momentos muy distintos. Y os los paso a presentar. Alex es socio promotor de BIMI, probablemente a muchos de ellos ya les conozcáis, bien porque hayáis sido compañeros o bien por referencias de su propio proyecto empresarial. Alex es socio promotor junto con Jorge, que no está aquí, de BIMI. José Manuel es el socio promotor de Zeus Creative Technologies. Antonio es el socio promotor de Lib23D. Shamay es la socia promotora de ForAuthorn. Y Miguel es socio promotor de Samsamia. Bueno, lo que… ¿Cómo tenemos planteada esta sesión? Después de esta pequeña bienvenida, la idea es que cada uno de ellos cinco muy brevemente os va a contar quiénes son, de dónde vienen, en qué consiste su idea, su empresa y en qué punto de desarrollo la tienen. Y a partir de ahí lo que queremos es que se desarrolle una sesión muy interactiva con vosotros. Por eso el disponer las sillas de esta manera. Obviamente el grupo se ha hecho muy grande porque hemos tenido más audiencia de la esperada inicialmente, pero queremos que participéis mucho. Hemos ido armando una serie de preguntas simplemente para tener un hilo conductor en la conversación, pero probablemente incluso hasta ni sean necesarias. Queremos que ellos vayan trasladando su experiencia. Vosotros os hemos ido pidiendo que os identifiquéis. No hay tiempo para presentaros a todos, pero sí que incluso que marquéis en qué punto os encontráis. Hay mucho azul porque veo que hay mucha gente curiosa de esto de en qué consiste emprender y probablemente alimentando su propia iniciativa emprendedora. Hay algunas etiquetas con amarillo. Eso quiere decir que tenéis ya una idea y que estáis ahí en esa fase de definirla. No sé si hay alguna etiqueta rosa o incluso verde entre los que habéis venido. ¿La hay? ¿Alguien levanta la mano? ¿No? ¿No la hay? Bueno, pronto lo habrá. En cualquier caso, eso lo dejamos para la siguiente sesión una vez que hayáis escuchado a nuestros cinco emprendedores. Y sin más, os dejamos con ellos. Tenemos dos micros. A ver cuál es cuál. Este gris es el que vamos a ir dejando que circule entre vosotros. Simplemente hay que pulsar en una sola vez para dejarlo en silencio y cuando queráis intervenir volvéis a darle. Nosotros nos quedamos con el negro para circular entre los emprendedores. Y sin más, ya les doy la palabra para que se presenten, cuenten un poquito de su vida y la vida de su proyecto empresarial. Y luego ya entramos en la ronda de preguntas. Por favor, sentiros libres luego de usar mucho este micrófono gris. Bueno, buenos días. Yo soy Miguel González Fierro y mi proyecto se llama Sansamia. Soy fundador de Sansamia junto con un amiguete que se llama Miguel Ángel Maldonado. Y bueno, Sansamia es una empresa de robótica. De robótica pero aplicada al mercado de la moda. Nosotros lo que hacemos es visión artificial y algoritmos de aprendizaje máquina, de machine learning. Con los algoritmos de visión artificial lo que hacemos es reconocer prendas de moda. Imaginaros que vais por la calle, veis un bolso que os gusta. Le damos una foto a ese bolso y nosotros reconocemos esa imagen y sacamos dónde puedes encontrar ese bolso, dónde puedes comprar, qué precio tiene y sacamos prendas parecidas. Esas son las tecnologías que hemos desarrollado. La segunda tecnología se basa un poquillo en la primera y es que somos capaces de predecir el volumen de ventas de un producto específico. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos en cuenta la imagen, las características visuales de esa prenda y luego tenemos en cuenta una cosa que hemos denominado la popularidad de esa prenda. Bueno, la medimos. Entonces, bueno, yo os cuento un poquillo mi trayectoria. Yo estudié aquí industriales y bueno, hice la rama de electricidad y entonces cuando estaba acabando industriales me di cuenta de que no me gustaba mucho, no me gustaba electricidad. Y entonces pues fui a ver a los de robótica y me alucinó. Me alucinó y entonces decidí que quería dedicarme a la robótica toda mi vida. Eso fue en quinto de carrera. Hay gente que eso lo descubre cuando tiene 12 años. Pues yo soy un poco torpe y lo descubrí con 20 y pico. Entonces, desde entonces es lo que he hecho. Me metí a hacer el doctorado con uno de los catedráticos y ahora estoy acabando. Si Dios quiere, acabo a finales de este año. Y bueno, cuando estaba haciendo el máster, conocí a Miguel Ángel. Montamos una asociación de alumnos que se llama la asociación de robótica. Que la montamos un poquillo pues por mi culpa. Porque si yo en primero de carrera me hubieran dicho lo interesante que es la robótica, pues probablemente no me hubiera metido a electricidad, me hubiera metido a electrónica. Y hubiera hecho robótica. Entonces es un poquillo para eso. Pues para dar la oportunidad a la gente que le gusta la robótica de meterse en eso. Y entonces, bueno, nos hicimos muy amigos y Miguel Ángel es la persona más creativa que conozco. Es un cofre de ideas. Y entonces, bueno, después de montar la asociación, bueno, la asociación tiene bastantes proyectos, nos pusimos a pensar en una idea de negocio. Entonces, a raíz de mi hermana, mi hermana es Cool Hunter, los Cool Hunters son los que miran las tendencias de la moda. Mi hermana se dedica a ir por la calle Goya o por calles, ir haciendo fotos a la gente. Y entonces, bueno, la gente flipa a veces. Y entonces lo que hace es ver lo que se lleva, ver las tendencias de moda. Y entonces, lo que me contó fue un día que iba por la calle, vi un bolso que le gustaba y entonces quería saber dónde lo podía comprar porque le gustaba. Entonces le paró a la chica y le dijo, oye, perdona, ¿dónde puedo comprar ese bolso? Y la chica, lógicamente, dijo, pues no lo sé, me lo compré hace dos años, pues no lo sé. Y entonces me lo contó. Y entonces yo me di cuenta, digo, pues con lo que yo he aprendido de visión artificial y con lo que yo soy robótica, oye, pues puedo hacerte eso. Puedo hacerte un sistema que reconozca esa prenda y te saque prendas parecidas. Entonces muchas veces me preguntan cómo se me ocurrió la idea. La idea se me ocurrió por todo lo que he estudiado de robótica. O sea, no es por otra cosa, es cuando tú tienes un problema y sabes solucionar otras muchas cosas, pues de repente lo juntas y es súper fácil, o sea, parecía súper fácil. Luego, obviamente, luego tienes muchos problemas técnicos y luego no es tan fácil, obviamente. Luego tienes que coger esa tecnología y sacar una rentabilidad, tener un modelo de negocio. En eso nos han ayudado mucho desde el vivero. En, digamos, buscar, enfocarnos en cómo hacer negocio de esa tecnología. Hay una cosa muy divertida que se llama el plan de negocio. Y dentro del plan de negocio, el plan financiero. Aquí lo he sufrido mucho, mis compañeros también lo han sufrido. Y claro, pues para mí que soy ingeniero, pues es una cosa que, hombre, que me cuesta. Entonces, una cosa que también me maravilla es que hay un montón de gente dispuesta a ayudarte. O sea, que no hay que hacerlo tú solo. O sea, que si eres bueno en una cosa, puedes dedicarte a eso y hay un montón de gente a tu alrededor que te puede ayudar. Y bueno, ahora mismo estamos en un punto en el que estamos a punto de sacar un... Bueno, tenemos un prototipo. Estamos buscando inversión. Que eso también es muy divertido. Y estamos a punto de sacar la primera aplicación. Bueno, el tema de buscar inversión o de buscar clientes depende mucho del tipo de negocio. En nuestro caso, nuestros clientes son marcas de moda. Grandes marcas de moda, pues estilo Corte Inglés, Inditex, todas estas. Y es complicado llegar a la gente adecuada. Entonces, la forma de llegar es sobre todo por contactos. Por contactos y atrayendo la atención. O sea, lo famoso que dicen del elevator pitch, que tienes tres minutos para contar una cosa. Bueno, yo es que me enrollo mucho. Yo los tres minutos lo llevo muy mal. Pero es clave. Eso es clave. Entonces, lo que te vas dando cuenta es que tienes mucho, mucho que aprender. Tienes mucho que aprender. Yo creo que una de nuestras características, tanto de Miguel Ángel como yo, es que escuchamos mucho. Escuchamos lo que dice la gente. Porque eso, aunque pueda parecer que no saben, es siempre importante quedarse con cosas. Cuando tienes un montón de cosas, cuando oyes un montón de gente, no te aconsejos, al final aprendes. Y al final, yo creo que eso es lo más divertido de todo. Es todo lo que aprendes. Todo lo que aprendes montando una empresa, todo lo que aprendes, toda la gente que conoces. Bueno, la verdad es que yo creo que merece de verdad la pena. Y bueno, simplemente os animo a, si tenéis una idea, yo también soy profesor. Cuando eres profesor, te das cuenta de que hay gente muy, muy buena. Yo cuando doy las clases, yo soy muy observador. Y más o menos a reconocer a los cracks. Es que se nota. Y hay un montón de gente muy buena, puede tener un montón de ideas y las puede llevar a cabo. Entonces yo os animo a montar algo, a trabajar mucho. No montar cualquier tontería, sino pensarlo bien, estudiarlo bien, que ahora hay un montón de herramientas. Y sacar algo y reventarlo. Y nada más. Bueno, paso a mi compañera Samay. Muchas gracias. Hola. ¿Se oye? Bueno, yo soy Samay. Soy la promotora de Por Autor. Que es básicamente una aplicación para teléfonos móviles. Que permite leer noticias de forma organizada. Y dando mucha importancia a quién escribe la noticia. Y esto también se puede hacer con investigaciones generadas en la universidad o en papers de revistas, etc. Bueno, más o menos eso. Y bueno, lo que quería deciros lo primero, a raíz de lo que estábamos diciendo, es que es verdad que hay gente muy crack y gente muy excepcional, pero en realidad no hace falta ser una persona maravillosa para hacer algo excepcional. Quiero decir que creo que en el día a día siempre vemos que hay muchas cosas excepcionales que hace gente muy normal. Entonces, yo me he dado cuenta de eso haciendo mi proyecto, porque al principio esto, en una ocurrencia que se me ocurrió en la facultad, cuando ni siquiera había terminado la carrera, ¿no? Y fue precisamente hablando con los demás como esta idea fue creciendo y yo absorbiendo de todos los que había a mi alrededor, creé algo que podía cubrir sus necesidades. No sé si me explico bien. Yo cuando tuve esta idea fue porque estaba pensando en mi proyecto de fin de grado. Y en principio no iba a ser un negocio, sino una investigación sobre el futuro del periodismo, tendencias, etc. Y lo primero que me dijo mi tutora, que luego no fue mi tutora, porque cambió a plan de negocio y ya no me podía ayudar, es que lo hablara con mucha gente y eso me ayudó un montón, porque así es como las cosas fueron creciendo en mi cabeza. Y cuando ya empecé a tomarnos esto como un negocio y a ver si realmente tenía cabida en la industria del periodismo en este caso, hubo un momento que mi tutor me dijo, ya cállate, no se lo cuentes a nadie más porque tienes algo, ¿no? Y entonces es un poco eso. Yo no sé en qué fase estarán vuestras ideas, pero si están verdes como la mía, yo os traslado este consejo, ¿no? Hablarlo con vuestros amigos, con vuestros profesores, con quien haga falta, porque el día que veáis que tenéis algo de verdad, ya vais a ser vosotros los que vais a decir, no, no, mejor no lo cuento, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, en el vivero, bueno, acabé entrando porque en realidad fue eso, yo me siento, bueno, yo ahora mismo soy el único miembro de mi equipo, entonces hay muchas veces que me he sentido así como un poco sola y tal. De hecho, cuando quería hacer el plan de negocio para mi proyecto de finquinte carrera, lo quería hacer también en grupo y no me dejaron, pero cuando lo presenté, una profesora se puso de pie y me dijo, yo me apunto. Y fue eso en realidad lo que me hizo quererme presentar al vivero, ¿no? Y una vez estando dentro del vivero, el primer día que hice la exposición diciendo mi idea, todos los que había ahí me miraron como diciendo, no me he enterado de nada, pues era mi impresión, porque además la mayoría de los que estaban ahí eran ingenieros y yo la parte tecnológica la tenía súper, súper verde, ¿no? Y fue también dentro del vivero cuando todo esto ha empezado a tomar forma y ahora estoy aprendiendo a programar. Claro, que es verdad que cuando tienes una idea te da mucho miedo compartirla o mucho miedo ver, por ejemplo, ahora cuando nos han dicho que nos iban a grabar, yo he pensado, ¡ay, no! Pero bueno, sí, hay que soltarse un poco. Y por eso también creo que para nosotros es muy importante y es muy interesante estar aquí con vosotros porque, al menos en mi proyecto, ¿no? Que, por ejemplo, yo ahora estoy buscando gente para mi equipo, cualquier cosa que podáis decir o cualquier idea, pues es bien recibida. Incluso, no sé, ver que se siguen haciendo cosas en cosas en las que tú estás investigando o proyectos que tú tienes, que tu tendencia no es que un día se te ha ido la pinza y, vale, puedes pensar que eres el descubridor de América, pero si hay otra gente que está trabajando por la misma rama en la que tú estás trabajando, tienes la sensación de que estamos construyendo algo, ¿no? Y pues es muy importante creo que no os quedéis en esta charla, que no os quedéis en un festival, sino que os enfrentéis a una hoja de papel en blanco o a vuestros números, lo que sea, códigos, lo que sea que sea la raíz de vuestra idea, ¿no? Que parece que es muy difícil aterrizar las cosas porque es verdad, mancharse las manos es lo difícil. Tú puedes estar soñando que un día voy a hacer un robot que va a curar el hambre en el mundo, pero hasta que no te sientas y te pones a construirlo, de un momento a otro hay un camino muy largo, pero cuando por fin consigues aterrizarlo creo que es súper gratificante y no solo eso, sino que te das cuenta que te has quedado corto soñando, ¿no? Yo creo. Samai, por favor, cuéntanos un poquito más de lo que es tu producto, tu solución. Has dicho una aplicación para móviles relacionada con noticias. Bueno, en realidad son publicaciones online. En principio por ahora solo para prensa o textos escritos. Entonces, una parte de la aplicación es un buscador que filtra a través de la autoría, de modo que cuando haces una búsqueda no te sale un filtro temático o de conexión con las palabras de búsqueda, sino simplemente quién es el autor de este contenido. Una vez ya tenemos este contenido, podemos archivarlo. Y no archivarlo de una forma cualquiera, sino a través de unas pantallas que tienen una distribución como muy intuitiva, etc. Bueno, yo soy Antonio, soy uno de los cofundadores de Lictus 3D. Somos cuatro socios, John Almudena, Marcos y yo. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Nuestra idea es poner una impresora 3D en cada casa. Es sencillo, o sea, para que cada cual, igual que ahora tiene una impresora 2D y puede imprimirlo, que le dé la gana en papel, puede imprimirlo mediante modelo. Entonces, nuestra idea surgió en los exámenes de mayo. O sea, eso es lo curioso, que cuando está bajo presión parece que es que trabajas mejor. Y todas las reuniones que tuvimos al principio para fundar la empresa y tal eran en periodo de exámenes. Entonces, la verdad es que empezamos, hablamos. Lo curioso es que yo no lo conocía a ninguno de los tres. Y era una sensación un poco como cuando, aunque quede un poco raro, o ñoño, cuando te enamoras, ¿no? Llegas y conoces a la tía y dices, vale, esta es la tía de mi vida, tal. Pues igual me pasó, pero en la parte emprendedor, ¿no? Entonces, yo le escribí un mail a uno de ellos, a John. Él me dijo cuál era su idea. Vimos que eran complementarias, que podíamos juntarlas. Y quedamos, estuvimos hablando una hora y media y después de esa hora y media, a hablar los cuatro, dijimos, vale, el sábado vamos al abogado, vemos cómo podemos hacer la empresa. O sea, tal cual. Lo miro ahora hacia atrás y digo, yo volvería a hacer eso. Y ahora digo, joder, tomar ese riesgo y tal, a lo mejor no lo haría. Pero os animo a que busquéis gente que sea buena, que veáis que hay feeling y que os lancéis y que lo intentéis. Nosotros empezamos la constitución de la empresa en julio. En octubre abrimos nuestra tienda online, que es el mismo nombre de la empresa, .com. Y por ahora hemos venido a una cien impresoras. O sea, los clientes están muy contentos, pueden imprimir lo que les dé la gana. Nosotros tenemos un soporte detrás para enseñarles, para que los modelos que no se pueden imprimir, les enseñemos cómo podemos imprimirlos. Tenemos de clientes institutos, arquitectos, diseñadores gráficos e industriales. O sea, que hay mucho mercado. Y el único problema que había y que seguro que muchos de vosotros los tenéis, es que estéis en la universidad y decís, bueno, ¿y mañana qué? Y es una pregunta muy legítima y dices, joder, es que como está el mundo, ¿qué hago yo mañana? O sea, salgo, me pongo a trabajar en una empresa, no, arriego y emprendo. Evidentemente, lo ideal es arriegar, emprender y no porque te pueda salir bien, sino por todo lo que vas a aprender. Decían que ningún proyecto es bueno hasta que no fracaso un par de veces. Bueno, pues vamos a intentar fracasar. Entonces, desde el principio, cuanto antes empiece, antes fracasa y antes consigue esa meta. Al salir de la universidad, nosotros tenemos unos conocimientos que dices, vale, he aprobado el examen. Hostia, este me salió con un 5.0, pero bueno, genial, tal. Pero luego te va la vida real y dices, ¿cómo hago esto? Y no es fácil. Es decir, una cosa que se os puede asegurar es que no vais a dormir 8 horas. Eso está claro. O sea, vais a tener preocupación en la cabeza, vais a estar pensando, ¿y cómo mejor este prototipo? ¿Y cómo llego de este punto a este punto? ¿Y cómo con esto, esto, con esto? Entonces, es mucha rayadura de cabeza, es mucho pensar y ver cómo podemos optimizar los gastos. O sea, para que hagáis una idea, cualquier tontería te va a lo mínimo. Y dices, a ver, si puedo tardar 10 horas en llegar a ese sitio, pero me sale más barato, o sea, lo intentas, ¿no? Entonces, ir mejorando poco a poco, ir perdiendo el miedo a esa situación de incertidumbre, porque puede salir bien como puede salir mal. Nosotros, en cierto modo, hemos tenido suerte que se han empezado a vender muy rápido las impresoras, que haremos poco a poco ir bajando el precio de nuestro producto para que haya una impresora en cada casa. Entonces, ese camino es muy, muy difícil. Tenemos que hacer muchas negociaciones, pero de eso se aprende. Y si el día de mañana nuestra empresa va mal o tal, no nos iremos tristes, por así decirlo, sino contentos de que, bueno, tener una experiencia y un conocimiento, que eso no te lo enseñará la universidad. O sea, evidentemente, ahora la universidad está haciendo el proyecto este de Emprende UC3M y está organizando charlas como esta, y es muy importante, pero no creo que se tenga que relacionar con la crisis, porque mucha gente dice, vale, hay crisis, entonces la gente tiene que emprender. No, emprendedor por necesidad al final no acaba haciendo lo que te gusta. Al final dice, joder, me gusta esto, pero como esto me da más dinero, voy a intentar hacer esto. O sea, una cosa fundamental es que lo que hagáis os guste, porque si no os gusta vais hasta 12 horas trabajando en algo que, joder, al fin va a acabar a cabrear contigo mismo. Entonces, buscad algo que os guste, algo que os apasione, de lo que realmente le podéis sacar provecho. Siempre hay un montón de ideas y dices, me tiro por aquí, me tiro por allí y tal. Buscar cuál es la mejor, analizar el mercado, intentar hacer un plan de negocio, que es lo más difícil y lo que te lleva mucho más tiempo, un plan financiero, cómo amortizar ese producto, y luego lanzaros, lanzaros a la aventura y, a ver, es difícil, pero no es imposible. Y cuando van saliendo esos pequeños pasitos, esas pequeñas metas que te vas poniendo, disfruta y te alegra. O sea, poco a poco dices, joder, va saliendo todo, tu producto se va mejorando, ves que los clientes están contentos, ese feedback de los clientes es lo que te da esa energía para seguir continuando día a día. Entonces, tener eso presente, que al principio cuesta mucho, mucho trabajo, pero una vez que empieza es exponencial. O sea, la alegría que tiene, si me tengo que quedar 12 horas sentado en una mesa o programando, en el caso de los programadores, o diseñando cualquier cosa, es que disfruta. Es que ya veo días que he llegado a la oficina a las 10 o así y he parado a las 8 de la tarde y no he comido. O sea, he mirado el reloj y digo, hostia, a las 6 de la tarde había que comer, mierda. O sea, que eso pasa y a eso llegáis después de pulir mucho la idea, llegar a vuestro concepto final, a lo que os gusta y a lo que os apasiona. Entonces, lo que os animo es que la idea que tengáis la puláis, veáis qué parte es la que más os gusta, busquéis un equipo bueno y en ese equipo bueno la distribución de las tareas sea muy equitativa y que cada uno, en lo que sea bueno, lo mejore y simplemente a disfrutar. Es lo mejor que os puedo decir. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manu y soy el socio cofundador de Zeus CT. Bueno, como podéis ver, mi nombre y apellidos es el más largo y en realidad mi empresa es Zeus Creative Technologies. También tenemos problemas al rellenar formularios y tal siempre. Bueno, pues nosotros somos una empresa que fusionamos creatividad con tecnología. Soy ingeniero industrial aquí de la Carlos III y actualmente estoy haciendo un MBA. Nuestro primer producto se llama Zeus Eye y bueno, un poco hemos visto esta tendencia de la cual Antonio nos ha estado hablando de impresión 3D y nosotros somos un poco como la rama de software. Nosotros tenemos como objetivo en Zeus Eye que cada objeto del mundo esté modelizado en 3D en un portal que se llama Zeus Eye.com. Entonces, los creativos que necesiten imprimir esos modelos 3D van a poder acceder a la página web y comprar esos modelos, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de ventajas competitivas que hacemos que esa oferta y demanda la vamos fusionando, ¿no? Como consejillos que os podría dar así para los que estáis empezando, es que no tengáis miedo en absoluto, ¿vale? A lo que han comentado mis compañeros a decir la idea, ¿vale? A comentarla con vuestros amigos, padres, incluso gente del propio sector, ¿vale? La gran capacidad que tenemos las startups es la capacidad de giro, ¿vale? La capacidad de dirigir tácticas en tiempo récord. Eso las empresas medianas y grandes, sobre todo las grandes, les resulta muy costoso, sobre todo en tiempo. Tienen los recursos, que es el dinero, pero el pasar esa idea hasta la capa más alta que la aprueben y que vuelva a bajar es muy difícil, se tarda mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos que intentar aprovechar esa ventaja, ¿no? La velocidad. Otra cosa que también han comentado mis compañeros es que no tengáis miedo a fracasar, ¿vale? Una frase que me gusta mucho es la de fail, but fail fast. Es decir, equivocaros, pero equivocaros rápido, lo más rápido posible. El modelo de negocio es algo clave que han estado comentando todos mis compañeros y que va dentro de un business plan, ¿vale? El modelo de negocio básicamente es como hacer pasta, diciéndolo vulgarmente, de vuestra idea, ¿vale? Porque suponemos que todos vosotros tenéis algún proyecto, alguna idea que os encanta, que sois muy buenos técnicamente, porque en general la gente, por lo menos del vivero, técnicamente son muy buenos. Y ahora simplemente tenéis que adquirir o un poco pensar como la gente de business, ¿no? ¿De dónde puedo sacar el dinero? ¿Cómo piensa mi cliente? ¿En qué le gustaría gastarse el dinero, no? Entonces es clave también, después de ese modelo de negocio, incluso para hacerlo, es clave y vital el conocer al cliente. Nosotros en la fase en la que estamos es de desarrollo de producto, pero estamos justo en esa fase de product validation, ¿vale? Como trabajamos en la práctica es, cogemos el teléfono, llamamos a creativos del mundo del 3D, que vengan a la oficina, les enseñamos la página web y les preguntamos cuál es su opinión, qué es lo que cambiarían, qué es lo que mejorarían, qué es lo que no les gusta. Si prefieren el botoncito aquí o lo prefieren allá. Si esto les parece demasiado complicado, demasiado sencillo, si necesitan más información, ¿vale? Entonces si captáis el tema del cliente, establecéis un buen modelo de negocio, lo que tendríais que hacer después sería diseñar una estrategia para cumplir una serie de objetivos, ¿vale? Luego de esa estrategia pasáis a un nivel táctico, operativo de día a día y con eso tenéis una gran probabilidad de que vuestro proyecto funcione, ¿vale? Desde mi punto de vista, si establecéis ese método, yo creo que tenéis muchísimas más probabilidades que si no lo establecéis, ¿vale? Intento, bueno, otro consejo es intentar leer todo lo que podáis. Yo, por desgracia, tengo una memoria de grillo y probablemente les haya leído, pero, sí, el nombre en concreto no lo recordaba, pero probablemente les haya leído o haya leído a gente que sí. Sí, 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 y ahora... Y se habla mucho del plan de negocio, sin embargo, lo esencial antes que nada es el modelo de negocio. Efectivamente. Y que además hay distintas opciones, distintas posibilidades y luego tienes que ver por cuál empiezas. O sea que se te pueden ocurrir, pero es que oyéndote hablar, digo, está al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, en Silicon Valley. Mirad, yo voy a decir un momento muy breve que en el tema de Estados Unidos, en las startups, empieza en el 2005, 2005, primer libro de Steve Plank. Después, en el 2010, viene Osterwalder, un libro fenomenal. Luego viene Eric Ries en el 2011 y Ash Moria en el 2012. En los últimos años ha sido una revolución y creo que es muy importante, todos los que estáis en emprendimiento, haceros llegar toda esa información o que la consigáis. Vamos, yo os puedo dar todo lo que queráis de información, estoy siguiendo eso muy de cerca, me parece importante. Completamente de acuerdo y si os pudiera hacer una recomendación. Hay un término, bueno, los que no sepáis inglés, tenéis que aprender inglés, sí o sí, ¿vale? Hay un término que es Lean Startup, ¿vale? Lean, L-E-A-N. Entonces, Lean Startup es una metodología en la cual se optimizan los costes para reducirlos al mínimo. Porque normalmente lo que nos falta programar en general, pues, muchos sabemos programar o nos podemos relacionar con gente que programa, nos falta esa parte de estrategia business y nos falta el dinero en general. Muy poca gente tiene un tío rico que le pueda dejar 300.000 euros y al cual se lo deja, pues, quizá te buscas hasta un problema familiar si te lo deja y luego no lo rentabilizas, ¿no? Entonces, todo lo que es metodología de Lean Startup, en lo que se basa es en conocer muy bien al cliente antes de lanzar el producto al mercado, de tal forma de que, bueno, se lo comentabas a mí antes, que no programen ni una sola línea de código, sino te puedes hacer previamente un mock-up de la página web, te la puedes hacer en Flash, no pierdes tiempo ni recursos programando esa página web, la validas con tu usuario, se la enseñas, te gusta, tal, ¿qué cambiarías? Vale, proceso iterativo hasta que lo tienes muy asegurado con el cliente. Una vez que lo has asegurado, ya ahí haces inversión en diseño pro, en programación pro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, nada, muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Alejandro Martín, socio fundador de BIMI. Bueno, antes de contaros lo que hace mi empresa, voy a contar porque estoy aquí. Bueno, lo principal, estoy aquí porque me gusta emprender. Habré dormido hoy dos o tres horas, es una cosa que me han nombrado mis compañeros, hoy he dormido dos o tres horas, pero me apasiona estar aquí con tanta gente, sobre todo, que espero que les guste emprender. Me gustaría, antes de nada, saber cuántos de vosotros tenéis en mente hacer alguna empresa en algún momento de vuestra vida. Si podéis levantar la mano para hacerme una... Genial, genial, ¿vale? A mí nadie, o sea, yo no pude acudir a ninguna charla como esta cuando hacía mi carrera y quizás, si hubiera acudido a escuchar a gente como los ponentes que tenéis hoy aquí, me hubiera equivocado menos y hubiera sabido lo que quería hacer antes, ¿vale? Yo me equivoqué porque, al terminar mi carrera, hace cuatro años, pues como todo el mundo, fui a echar currículum tal y un día fui a una entrevista, como muchos de vosotros tendréis cuando terminé la carrera y cuando llegué a mi casa sucedió una cosa rarísima, que es que estaba acojonado por si me llamaban para currar ahí, porque dije, no me, o sea, es que no me gusta. Dije, sí, voy a ganar dinero, pero no es lo que me gusta, o sea, yo no estaba feliz. Era, he acabado mi carrera, voy a ganar dinero, pero estaba diciendo, joder, ¿y si me llaman mañana? Voy a estar cinco años el resto de mi vida trabajando en algo que no me gusta, ¿vale? Porque, como he dicho antes, yo emprendo porque me gusta. Si no os gusta, no lo hagáis, ¿vale? Y entonces ese fue mi caso. Dije, no, esto no puede seguir así. Vine aquí a la universidad y dije, joder, me he rodeado de gente muy buena durante mi carrera y me he olvidado de ellos. Dije, bueno, lo mío es emprender. El feedback que recibía del entorno aquí en España era, o sea, os lo puedo resumir en tres puntos. Mis padres son funcionarios, esto de montar empresas, como que no lo veían. Y a la gente que le preguntaba de mi entorno, probablemente, del feedback que me dieron todo negativo, se resumiría en tres puntos. Uno era, el primero me decían, oye, bueno, no me decían con estas palabras, pero el primer problema era, eres español, ¿vale? Parece una tontería, me decían, eres español. Digo, muy bien, vale. El segundo punto, cuando contaba que quería montar empresas, yo tenía muchas locuras por la cabeza, mucha gente me decía, oye, ¿y eso Google no lo ha hecho? Digo, joder, muy bien, vale. Y la tercera cosa que me decían es, no tienes ni pute idea de montar una empresa. Así, digo, tenéis razón. O sea, pero ahora dije, joder, ¿y por qué no me decís las cosas buenas? Soy ingeniero industrial, me he rodeado de los mejores, ¿vale? Y creo que soy capaz de ello. Y lo mejor es que tengo ganas de hacerlo, ¿no? Pero eso no te lo dicen, ¿vale? Entonces dije, bueno, de todos los puntos negativos, voy a ver cuáles puedo solucionar. El de, eres español, digo, bueno, eso tiene difícil solución, ¿no? Tiene difícil solución. El de Google no lo ha hecho antes, dije, bueno, Google no lo es todo. O sea, si empezamos a asustarnos por lo que hace Google, bueno, o sea, probablemente ahora mismo nos estén, o sea, nos estén trackeando donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, eso salió de Google, tampoco voy a pensar en ello, porque entonces seguramente, o sea, estaría más asustado de lo que estoy ahora mismo, ¿no? Y el tercero, el de los diez ni idea de montar una empresa, dije, bueno, no tengo ni idea, pero no creo que sea tan difícil, ¿no? O sea, no sé, hemos sacado todos unos estudios muy complicados y yo creo que, bueno, hacer un plan de negocio será difícil, pero bueno, se puede hacer. Y entonces, bueno, por mi cabezonería conseguí juntarme con mi socio Jorge y gracias a la ayuda del parque tecnológico, pues bueno, teníamos muchas locuras en la cabeza y una de ellas era, bueno, antes de que se nos ocurriera, evidentemente, la idea en la que ahora se va a ser la empresa BIMI, yo tenía muchas ideas en la cabeza, que es como probablemente os pase a todos vosotros. Y sobre todo, yo no se las quería contar a nadie, pues el tema, joder, y si me copian tal, bueno. Pero bueno, o sea, si te copian es que quieren ellos más la idea que tú, ¿no? Es una vez me lo dijeron y digo, es completamente de acuerdo. Si alguien te copia la idea es porque él la quería mucho más que tú. Entonces, bueno, yo no se la contaba casi a nadie, tal. Entonces, bueno, luego te das cuenta que la idea inicial que tienes a la final no tiene nada que ver, la has cambiado. Sobre todo porque los ingenieros pensamos en voy a hacer un robot hiper-mega complicado, pero cuando te das cuenta de que eso lo tienes que vender, dices, joder, es que esto no lo vendo. O sea, no se lo vende a nadie, se lo vende a un friki, así. Pero esto no tiene salida en el mercado. Entonces, al final, acabas cambiando la idea en base, bueno, al plan de negocio. Y eso sobre todo es muy, muy importante, ¿no? Y otra cosa muy importante antes de terminar, que os quería decir, es que más que las ideas, y esto sí que es muy importante, más que las ideas es las personas. Además, el otro día vi una viñeta, creo que era en el mundo, que era bastante ilustrativa, no viene al cuento, que salía un padre con su hijo y estaban simulando que era el primer día de colegio del niño, ¿no? Y el padre le decía, oye, recuerda que no es lo que estudies y no es con quién te sientes, ¿vale? Entonces, eso da mucho que pensar. Es que lo importante ya no es la idea, es el equipo. Un equipo de emprendedores con ganas, puede que la primera idea no la rentabilice. Como se suele decir, se pegue la hostia, porque es así. Pero a la segunda, ese mismo equipo tiene potencial mucho más que la primera para hacer una idea y ponerla en el mercado. Claro, porque al final aprendemos de errores mucho mejor que la primera vez. Entonces, bueno, es lo que quería decir. Quizás vale más, mucho más que los estudios, para mi gusto es el grupo de gente que conoces en la universidad. Ese grupo de gente tenéis una capacidad de trabajo que no es fácil encontrar en la calle. No es fácil. Entonces, bueno, una vez he dicho todo este rollo, que yo también me enrollo mucho como Miguel, a nosotros se nos ocurrió una idea, que era, bueno, al entrar en una sala de reuniones como esta, un día en una conferencia en Alemania, a mí me sonó el móvil, ¿no? Entonces, dije, joder, ¿y por qué tiene que sonar el móvil cuando estás en una reunión? Entonces, bueno, pues, de estas ideas que tenemos los ingenieros, dije, joder, se me ocurrió un sistema de cómo silenciar un teléfono móvil en cualquier sala de reuniones, ¿no? Entonces, hice un prototipo, tal, muy bien, funcionaba muy bien. Y cuando me di cuenta con el plan de negocio, dije, joder, es que no sé a quién se lo voy a vender. No sé a quién se lo voy a vender. Entonces, la idea fue evolucionando y conseguimos desarrollar con la ayuda del departamento de robótica, en el cual también actualmente trabajo, un sistema de localización en interiores, ¿vale? Que era capaz de localizar personas dentro de edificios donde la cobertura GPS no llega. Y todo esto nació evolucionando la idea que os he comentado de silenciar el móvil a un sistema de localización en interiores, que si alguno está interesado, ahora puedo responder más adelante. Y, sobre todo, me quedo con el proceso de cómo evolucionar la idea de una a la otra, gracias a, bueno, formarnos ya no como ingenieros, sino como empresarios. Pensar cómo vas a sacar rentabilidad de una idea. Entonces, es cuando de verdad tu idea empieza a ganar valor. Eso y con el equipo. Son las dos cosas que quiero que os quedéis, ¿vale? Y, sobre todo, no tengáis miedo a contar vuestra idea. Porque, generalmente, ganas mucho más de lo que pierdes, como he dicho. O sea, cuando cuentas una idea, ganas, sobre todo, porque si la pierdes es que no la querías mucho, ¿vale? Esa idea. Y, bueno, con eso he terminado. Si tenéis alguna duda... Hola. Yo quería preguntar a Antonio Eras, ¿no? Vosotros que ya habéis empezado a comercializar y a vender... ¿Luce? Ah, vale, me lo acerco. Que ya habéis empezado a comercializar y a vender, ¿qué inversión inicial hicisteis? Esta, como ha dicho él, siempre recurre a tu familia, ¿no? Entonces, nosotros recurrimos a nuestra familia y le pedimos dinero a cada uno de los cuatro socios. Cada uno nos comprometimos con nuestra familia a devolver el dinero en el tiempo adecuado. Todavía no se lo hemos devuelto. Espero devolvérselo algún día. Y de ahí conseguimos la financiación. Y, sobre todo, que hicimos un taller de impresión 3D aquí en la universidad. Eso nos ayudó a financiarnos, en cierto modo. Y poco a poco, de la venta, pues, vamos todo el dinero que entra invirtiéndolo en comprar nuevo material, hacer inversiones más grandes y adquirir un producto cada vez más barato, que es nuestro objetivo. O sea, el objetivo final es poner una impresora barata en cada una de las casas para que las personas se puedan imprimir lo que quieran. Entonces, la financiación es algo muy, muy difícil. Pero si tiene una idea que sea buena, un plan de negocio que sea bueno, un modelo de negocio bueno, a pesar de lo que dicen, que en España no hay dinero y tal, hay muchos business angels y hay venture capital que te permiten conseguir dinero para desarrollar tu idea. ¿Hay preguntas entre la audiencia? Esto es un coloquio. ¿Tenéis? Mira, por ahí. Dale un golpe al botón. Ahora. Muy bien. A ver, estamos minimizando un poquito la importancia de la idea. Lo que pasa es que quizá todavía haya gente que no tenga una idea de negocio. Entonces, lo que sí pueden tener, esperemos que pronto, es la idea de emprender, sin idea de negocio. Si nos pudierais decir un poquito el lapso entre tener la idea de emprender y la idea de negocio, ¿cómo la habéis vivido cada uno ese lapso de tiempo? Bueno. Yo la idea de emprender se me ocurrió mientras iba haciendo footing. No sé por qué, no sé por qué, pero además es que me acuerdo, fue como una especie de iluminación. De repente dije, ah, pues sí, esto puede funcionar, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y entonces se la conté a Miguel Ángel. Y digamos, de la primera idea, como han dicho mis compañeros, de la primera idea de tecnología a la tecnología actual, ha cambiado muchísimo. Y de la primera idea de negocio, de cómo vender eso, lo que teníamos, o sea, de hecho al principio pensamos montar una red social. Y luego al final nos dimos cuenta que preferíamos tecnología móviles. Pues ha cambiado muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, a quién enfocarnos. Nos podemos enfocar a clientes grandes, a clientes pequeños, a proveedores. Le hemos dado muchas, muchas, muchas vueltas. Entonces, al final dicen que hasta que no llevas mucho tiempo facturando, no tienes un modelo de negocio verdadero. O sea, no. Pero yo creo que es importante hablar con gente que sepa más que tú, que conozca el mercado. Nosotros teníamos un problema y era que los dos éramos ingenieros de gente que en la empresa. O sea, otros, bueno, todos somos ingenieros menos una persona. Somos siete, pues una persona está relacionada con la moda. Entonces, claro, pues obviamente, como os podéis imaginar, a mí no es que yo sea experto en moda, ni mucho menos. O sea, no tenía ni idea. Entonces, pues tienes que empezar a preguntar, sobre todo a gente que conozca el mercado. Y fue a raíz de eso, de leer mucho por internet, de leer mucho, mucho por internet, de preguntar a gente, de oír mil opiniones. Nuestro caso fue así. Y probablemente, y lo más importante es que probablemente, quizá el modelo que tenemos ahora, quizá no sea el final. Quizá dentro de dos años, os digo, joder, pues cuando vine aquí a dar la charla, pues no tenía ni idea. O sea, pero, bueno, es ir poco a poco, sobre todo escuchando mucho. ¿Alguna más? Bueno, en mi caso yo tuve la idea primero y luego me decidí por emprender, ¿vale? Entonces, bueno, os comento mi primer fail, ¿vale? Mi primer fail fue, vale, soy ingeniero, me gusta el business, pero no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, me busqué de la lista de mis amigos de Facebook, que tenía 500, dije, vale, ¿cuál es el mejor en business? Y nada, contacté con un amigo que había hecho ADE, económicas, empresariales y estaba haciendo un máster. Aparte tenía unos contactos que alucinas. Vale, entonces le llamé y estuve aproximadamente dos, tres meses gestando ese modelo de negocio. Bueno, el problema que me surgió fue que teníamos una visión completamente distinta de lo que era la estrategia, ¿no? Porque yo tenía una visión a largo plazo, yo sabía cómo me quería ver dentro de tres años. Y él lo que veía era el muy, muy corto plazo, ¿vale? Entonces, bueno, con la acción de lo que decíamos antes, es súper importante que el equipo seáis multidisciplinar, pero también os alineéis con personas que tengan más o menos la misma visión de negocio y también tengan los mismos valores que vosotros. Si a vosotros os gusta, no sé, por ejemplo, mucho el deporte, pues os recomiendo que os juntéis con gente que le gusta mucho el deporte. Aparte de lo que es la parte puramente técnica o del business, ¿vale? Entonces, pues al cabo de tres meses me di cuenta de que si seguía con esta persona, pues que no íbamos a sacar nada en claro, ¿no? Bueno, pues lo dejé un poquito apartado el tema. Me puse a buscar trabajo, me fui a Inglaterra, ¿no? Pues como algunos habrá planteado. Yo he estudiado aquí, tengo doble diploma en Francia y luego hice el proyecto en Alemania, entonces dije, bueno, más o menos, tengo buen currículum, me voy a Inglaterra porque me apetece, me gustaba, me molaba mucho la música en un par de viajes que había ido de fin de semana, me gustaba mucho la música blues, de barecillo y tal, y dije, bueno, pues me voy para allá. No tengo novia, no tengo ninguna, nada que me ancle aquí a Madrid, me voy para allá. Y estando allí, pues fue un poco como una especie como de visión, ¿no? Como una especie como de sueño. De exactamente igual que le pasó a Alex, de no me veo trabajando en una empresa de consultor haciendo algo que realmente no me gusta. Y pensé, vale, solo vivimos una vez. O sea, al final lo que os recomiendo es que hagáis lo que os mola, lo que os gusta, lo que os hace felices, ¿no? Entonces, hablé con Martín, que es un socio, bueno, que vive en Noruega, ¿vale? Que también había estudiado aquí en la universidad. Y los dos tenemos un rollo así bastante zen, ¿vale? Nos mola la meditación, nos gusta el deporte. Y desde el principio encajamos. Éramos ya amigos de la universidad y le comenté la idea y dijo, esto es brutal. Esto hay que hacerlo porque me encanta, me encanta tu visión. Y teníamos la misma visión a largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, luego ya el tema de montar la empresa es más burocrático, ¿vale? El tema de lo que es legal y tal, pues llamáis a las distintas consejerías y lo vais haciendo, ¿vale? Pero nosotros partimos de una idea y de un punto de equilibrio en común en el equipo, ¿no? Es súper clave el que primero hagáis eso desde mi punto de vista, que seáis felices con esa visión a largo plazo y que tengáis siempre esa visión, ¿vale? Bueno. A ver, si no me equivoco, la pregunta era que hemos surgido la idea, ¿no? O sea, que a lo mejor tienen... Vale, digo, es que ya se me ha ido la pregunta. Iba a hablar por hablar, les digo, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea? Bueno, todo lo que os he comentado antes, pues las cosas negativas. Cuando te juntas con un emprendedor, lo bueno es ese carácter proactivo de que las ideas surgen solas, ¿vale? Es como, no sé, estás tomando una cerveza y ya estás pensando en, joder, ¿cómo cambiaría la iluminación del bar para que la cerveza se diera mejor? Es un protón. Entonces, bueno, muchas veces las ideas surgen, no sé, hablando con una persona que quiera emprender, sobre todo, si la persona, su objetivo en la vida es ser funcionario, quizás solo ponga pegas, ¿vale? Diga, esto, joder, cualquier cosa que se te ocurra te va a poner pegas, ¿vale? Lo que he dicho antes, y no lo ha hecho Google, digo, bueno, es que hay empresas que hacen lo mismo y conviven. O sea, por poner un ejemplo práctico, Line, todos conocéis el Line ahora, todo el mundo pensaba que WhatsApp, monopolio, 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 se han atrevido a salir y vendiendo pegatinas, joder, pues están rentabilizando muchísimo, ¿vale? Y seguramente si preguntas a una persona te dirán, no, si WhatsApp ya está hecho, por ejemplo, ¿vale? Pues mira, están facturando más que WhatsApp, creo, ahora mismo, por otros motivos. Y eso que WhatsApp estaba hecho, ¿qué quiero decir? Seguramente si la idea que se os ocurre es muy buena, en alguna otra parte del mundo la estén haciendo, ¿vale? El tema está en cómo la vendáis vosotros, ¿vale? Ahí está el valor. En cómo vendáis una cosa, o sea, puede haber mucha gente que lo haga, pero tenéis que ser diferentes. Y la idea puede surgir en cualquier momento, como digo, si os juntáis con la gente adecuada. Y, bueno, ese es un poco... Bueno, yo vengo de la residencia, o sea, he estado bien o cuatro años en la residencia de estudiantes de la Carlos III. Entonces, ahí siempre hay un ambiente como que en la cena siempre acabábamos, pues, hablando sobre un montón de cosas y pensando, ¿y si mejoramos esto? ¿y si cambiamos esta otra cosa? Entonces, como decías tú antes, es el ambiente en el que te mueves. Entonces, de pensar tantas cosas, al final surge una idea. Y me acuerdo de un montón de escenas que salimos diciendo, joder, si esto se materializara, tal, no sé qué. Muchas veces decíamos, va, es que estamos en tercero hasta que terminamos la carrera, no sé qué. Entonces, es tener esa chispa de estar ahí siempre pensando, ver qué se puede mejorar, cómo se puede mejorar, que lo que me gusta y sé mucho de ello, entonces, es mantener los ojos abiertos. Y, sobre todo, el entorno. Y, como decía él, que te busca gente buena y que si hay una pata de la mesa que no tienes, la parte de business o la parte de programación, si eres, en mi caso, ingeniero mecánico, entonces, esa parte, búscatela, búscate al mejor en ello y complétalo. Y una cosa que has mencionado tú también antes es la gente negativa. Te encuentras gente negativa siempre. Y lo único que tienes que hacer es escucharlo, decir, vale, de eso me creo el 50%, vamos a analizar ese 50% y vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Al fin y al cabo, aunque vayas en contra de tu proyecto, te están ayudando porque te estás preparando ante lo malo. Entonces, lo bueno no te tienes que preparar, te viene y ya está. Entonces, una manera de prepararte ante lo malo es escucharlo, pero no escucharlo al 100% porque si no te deprimes y al final dices, mira, no hago nada porque voy a acabar en la mierda, ¿no? Hablando en plata. Entonces, escúchalo, analiza por qué te dan esas reacciones y mejorala y enfréntate a eso. Entonces, es bueno e importante escuchar a esa gente negativa y, sobre todo, el entorno. Y la idea surge, es que llega un día que dice, joder, ¿y por qué esto no lo llevamos? Con el tema de las impresoras 3D, en otros países estaban, en Estados Unidos, este verano una empresa ha recibido 10 millones de dólares de financiación, o sea, que existían. Es cómo cambias tu negocio, cómo lo enfocas a tu mercado, que en este caso es Europa y España, y cómo lo rentabiliza a través del modelo de negocio. Entonces, la idea os va a surgir si tenéis esa chispa emprendedora y si mantenéis ahí, pues, está todo en una cerveza y dices, joder, ¿cómo puedo mejorar esto? Y a nosotros nos surgió la idea en exámenes, o sea, que la universidad sirve para algo y los exámenes sirven para algo, para generar ideas innovadoras, ¿no? O sea, que no decaigáis en ese sentido. Se me ha olvidado comentar una cosa muy rápido, que es que una vez que surge la idea, recomiendo mucho que preguntéis a la gente que tenéis al lado antes de hacerla, sin tener feedback del que va a ser tu cliente. Porque yo recuerdo una vez, ¿vale?, que, bueno, hace como cosa de un año, que fuimos a hablar con el director general del grupo VIPs a venderle un sistema de localización muy bueno, para que mientras la gente estaba en cola, ya no me acuerdo ni lo que le vendíamos, ¿vale? Y le estamos haciendo aquí la presentación, tal, muy bien, y de golpe dice el tío, no, pero si es que nosotros no tenemos cola aquí en este VIPs. Y yo dije, hostia, menudo fail. Toda mi presentación se basa en mientras la gente está esperando en la cola que pueda hacer otras cosas y me dice que no tiene cola. Digo, bueno, pues, cagada completa, ¿vale? Entonces, ahí me di cuenta cuando salí y dije, digo, es que no hemos analizado suficientemente el cliente antes de venderle mi producto. O sea, yo tenía un producto muy claro que cubría una necesidad que no tenían, ¿vale? Entonces, eso es clave. La idea que se se ocurra, por favor, mirar si existe esa necesidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor es genial para estar con tu amigo, en un laboratorio, utilizándola, ¿vale? Pero no se puede vender por algún motivo. Y es lo que me pasó. Entonces, bueno, un poco de feedback del cliente, súper recomendable. Yo solo quería deciros que me parece muy práctico que si queréis emprender, podéis emprender con la idea de otro. Incluso existen foros donde podéis ir a escuchar qué ideas se están poniendo en marcha, qué tipo de tecnología necesitan, qué tipo de equipo, qué perfil necesitan. Y si os mola la idea, podéis siempre embarcaros con esta gente. Y, bueno, no sé, en el vivero conocen varios de estos foros y si tenéis alguna deuda seguro que os pueden orientar mejor. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? Justo enfrente. Bueno, mi pregunta era, básicamente, vosotros habéis dicho mucho sobre buscar ideas, ir a por ellas, buscar ideas, pero yo opino que, o bueno, mi duda es, básicamente, tal vez tú estás buscando una idea y tal vez de buscar, a lo mejor, fuerzas un poco la situación y a lo mejor acabas haciendo algo que sí te gusta, pero no viene siendo lo mismo que si tú a lo mejor estás, como ha dicho el, tomándote cualquier cosa y se te aparece de golpe. O sea, a lo mejor, ¿cuál crees que es la mejor? O sea, ¿es necesario ir tanto a por ello o un poco de cada? Mi respuesta por experiencia en otras ideas que nos han surgido paralelas a esta idea central es que hagas las que, primero, te hagan feliz y, segundo, las que sean más rentables. Dentro de, probablemente, cuando empieces, al principio te surge una, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, incluso vas modificando todas, ¿vale? Elige las que más se acoplen contigo, luego las que más se acoplen con tu cliente y buscan la forma de rentabilizarlas. A ver, yo soy de los que lleva una agenda de ideas, ¿no? Entonces yo, o sea, cuando me estoy tomando la cerveza y se nos ocurre la idea, pues soy de las que las apunto, ¿vale? Pero quizás las que más valor tengan son las que te surjan cuando estés escuchando una necesidad. Es decir, el otro día, bueno, estrenamos nosotros un producto de moda, que, bueno, que os puedo contar luego, que surgió de la necesidad de ver a gente comprando ropa, ¿vale? Estaba en una tienda de ropa y me surgió y dije, joder, ¿y esto por qué se hace así? Entonces surgió al revés, vi la necesidad y surgió la idea. No tuve la idea y forcé la necesidad. Entonces yo creo que realmente las más fáciles de vender, ¿vale? Son las que surgen de una necesidad que estás viendo, ¿vale? Porque de otra forma tienes que crear tú la necesidad. Entonces, o eres un crack en marketing, ¿vale? Que no lo, o sea, que no descarto. Pero son más fáciles de vender las que surgen por necesidad. ¿Vamos a una idea más, hombre? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, habéis hablado de todo esto de ideas, de tenerlas, de... Pero ¿cómo saber que de verdad vale? ¿A quién le llevas eso para decirle, mira, he pensado esto? Sí, que tiene que ser para que te... Hablas con amigos, hablas con familiares, para el feedback. Pero ¿a quién le llevas para que de verdad te va a comprar ese producto, te pueda orientar, etcétera? A ver, es muy complicado esa respuesta porque si la supiéramos, la mitad de las ideas no se llevarían a cabo, ¿no? O sea, nadie se daría hostias, como se suele decir. Te das cuenta luego, o sea, bajo mi experiencia, te das cuenta luego hablando con clientes, ¿vale? Cuando le cuentas tu idea, si ellos de verdad creen que les cubre una necesidad, tú rápido te das cuenta. Pero cuando estás hablando, bueno, el amigo te puede dar un feedback muy positivo, si es muy amigo, tal, esto es la leche, macho, tal. Nos forramos en Silicon Valley, en lo que viene, tal. Pero realmente te das buena, o sea, te das cuenta de que es buena cuando hablas con un cliente, con tu primer cliente, vas ahí con tu presentación, tal, te pones a presentarla y la sensación que le has causado, cuando estás hablando con él, te das cuenta, si le gusta o no. Y sobre todo, el primer feedback que te da tu primer cliente con el que estás hablando, sea malo o sea bueno, eso es lo provechoso de tu primera reunión, porque es muy difícil venderlo a la primera, ¿vale? De hecho, nos ha pasado y nos está pasando con nuestro producto. Pero el feedback que recibes es lo que hace cada vez tu producto mejor, ¿vale? Porque muchas veces vas a la presentación y vuelves diciendo, joder, macho, es que lo que me acaba de decir tiene razón, ¿vale? Porque somos muy dados a pensar, mira, es que no tiene ni idea, mi producto no lo entiende, ¿vale? Quizás es porque lo has explicado mal, ¿vale? Que nos pasa mucho a los ingenieros cómo contar tu proyecto. Puede parecer una tontería, pero es muy difícil contarlo desde un punto de vista que sienta que le está cubriendo una necesidad. Pero, no obstante, el contárselo a tu cliente es súper provechoso y te das cuenta a las primeras de si tu idea vale o no, ¿vale? Porque los clientes son los que seguramente le hayan ofrecido muchas soluciones como la tuya y de esa conversación que tengas con él es de la que sacas tú ese feedback, yo creo. Bueno, muchas veces lo puedes saber a priori si es bueno o no, pero si la idea más o menos está madura, pues bueno, al final lo vas viendo peleándote con el cliente, si es bueno o no. Bueno, en nuestro caso lo que utilizamos, yo, bueno, utilizar. Como me ayuda mi madre es, mi madre no tiene mucha idea de tecnología, entonces simplemente sé si lo he explicado de una forma simple, ¿no? Si no eres capaz de explicarlo de una forma de que todo el mundo te entienda, significa que tú realmente no lo entiendes. El que no lo entiende eres tú o que te estás explicando fatal, ¿vale? Entonces siempre haces ese juego de comentárselo a gente que no tenga ni idea de ese sector, de tal forma de que cuando ya lo hayan entendido ya sabéis que va bien enfocado el mensaje, ¿no? Incluso antes, mi recomendación, incluso antes de ir a un cliente y hacerle una presentación de venta, mi recomendación es llame a ese cliente y le dices, además es que a nosotros por lo menos nos funciona, ¿vale? Estamos desarrollando un producto para vosotros, para ti. Necesitamos tu feedback para hacer ese producto de tal forma de que os guste, ¿vale? Entonces, tienes un montón de feedback y tú luego ya eres el que eliges ese feedback. Si lo quieres implementar o no lo quieres implementar, ¿vale? Luego hay feedbacks que a veces son contradictorios. Que un cliente A te dice un feedback, te da un feedback y un cliente B te da otro y en algún punto son contrarios, ¿no? Pero de esa forma os ahorráis el proceso de estamparos contra la pared, ¿no? Si tenéis una lista de cosas que los clientes quieren y saben que estáis desarrollándolo para ellos te van a abrir todas las puertas. O sea, les estás ahorrando trabajo a ellos. En el caso de que lo tuvieran que desarrollar, ya tienen a una persona que eres tú que lo está desarrollando para ellos. O sea, te ven como externalización del trabajo. Y a nosotros por lo menos nos está funcionando bastante bien. Gracias. 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 Bueno, yo quería decir un par de cosas al respecto. Yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho mis compañeros. Es muy importante que o conozcas el mercado o que te juntes con gente que conoce el mercado. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos lo de predecir la moda, nosotros lo que hacemos, bueno, lo hacemos con un modelo matemático y claro, yo cogí a mi hermana, que era la persona que tenía más cerca y yo le pregunté, ¿cómo predicen la moda los cool hunters? Entonces, curiosamente, probablemente muchos penséis que la moda la imponen las grandes marcas. Bueno, pues realmente lo que pasa es que las tendencias pueden ir como por arriba o como por abajo. Hay grandes marcas o famosos que imponen una moda, pero luego también la gente de la calle impone la moda, que eso es algo que yo nunca me hubiera imaginado. Pues funciona así. Entonces, es una cosa que yo no sabía y que, claro, que preguntas a cualquier persona que conozca eso y te dice, pues claro, hijo, pues claro, eso se sabe desde hace 60 años y claro, te vas a meter en un mercado y no sabes lo básico, pues... Y luego otra cosa, yo creo que es muy importante estar leyendo mucho temas de emprendedores, qué es lo que se está haciendo en tecnología, algo relacionado con lo tuyo. Justo, se me ha ocurrido una idea, igual es una tontería para Samay. Se me ha acabado de ocurrir ahora. La cosa es que ella, si no me equivoco, tú lo que haces es... ¿Eh? No, 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 es una idea que se me ha acabado de ocurrir. Ah, bueno, pues se la digo luego en privado. Bueno, pues nada, ya se la diré en privado. Si nos hacemos millonarios, no os podéis beneficiar, lo siento. Esto es lo bueno de tener contacto con otros emprendedores, que él me acaba de decir otra idea, nada más he entrado por la puerta, ¿no? No, que ya nos la cuento. Ya no sé si es irse del tema, ¿no? Pero, bueno, en el viver, bueno... Bueno, yo a ellos... Nos pasa mucho en este grupo de emprendedores, que muchos son ingenieros y muy pocos somos... Bueno, yo soy de Humanidades, ¿no? Igual que ellos me dan ideas que yo nunca habría imaginado, como por qué no usas este programa, o pues no sé... Bueno, Miguel además es que usan una tecnología muy parecida a la mía. Entonces, pues en ese sentido va un poco por delante de mí. Pero yo simplemente por haber tenido una formación diferente para temas del speech o cosas así, pues también puedo aportar algo, ¿no? Bueno, y eso no hace falta estar en un vivero para eso. Simplemente cuando tú vayas a crear tu equipo, o lo que, bueno, lo que hacían mis compañeros, cuando te sientes a ver quién te da el feedback, también es importante no solo qué te dicen, sino quién te lo está diciendo, ¿no? Sí, ahora. Son un par de preguntas un poco más específicas que las que han surgido hasta ahora. Primero, se ha hablado antes un poco de buscar financiación y todo esto. Saber si alguno de vosotros ha utilizado un modo de financiación original, un poco más allá de las que se dicen siempre esta de los padres, de lo típico. Por ejemplo, los portales estos que hay ahora de, sacas, no recuerdo el nombre ahora, pero sacas eso, Quick Starts. ¿Si ha probado alguno de vosotros con este tipo de financiación? ¿Algo original? No solo lo de los padres y tal. Bueno, yo no tengo ningún método súper original. Pero, aparte de lo de los padres, ¿qué te parece que es lo ordinario? ¿Inversión de...? Mejor me lo explicas tú, porque como yo no tengo mucha experiencia, casi me lo dices tú lo clásico y lo original, si puedes. Bueno, la teoría dice que están ahí las tres Fs, ¿no? América, emprendimiento, friends, fools and family. Friends, amigos, family, familia y fools, los locos. ¿Vale? Hay gente que está loca, que tiene pasta y te da dinero. Luego estaría la cuarta F que nadie cita, que son funds, que son los fondos propios, ¿no? Tengo dinero, he ahorrado un poquito y listo. Nosotros hemos empezado con un poquito de funds. Pero aquí yo creo que hay un poco de confusión al principio. Yo también la tuve y supongo que la gran mayoría de mis compañeros la han tenido. Y es el tema de la financiación, ¿no? Financiación, Business Angel, Venture Capital, gente con traje y corbata que probablemente no entienda mi idea y lo único que busca es rentabilidad. Uf, me asusta un poco, ¿no? Encima cómo están las cosas, el panorama macro, ¿no? El tema es que hay muchísimas veces que no necesitas financiación. Simplemente necesitas personas, un equipo que te ayuden a desarrollar ese producto o esa idea, ¿vale? Un ejemplo práctico, una página web. Supongamos que vosotros sabéis programar y necesitáis un diseñador, alguien de marketing y alguien para el tema legal. Pues probablemente tengáis amigos en vuestros círculos que si les explicáis la idea, la ilusión que tenéis, los alineáis bien en el equipo, probablemente os ayuden. Y no necesitáis una inversión inicial masiva, ¿no? 100.000 euros, 200.000, 300.000... Probablemente no lo necesitéis. De hecho, la mayoría de la gente que está empezando ahora tiene un poco ese estigma, ese estereotipo de que la financiación está muy mal y es falso, es completamente falso. Bueno, nosotros no podemos dar datos, pero nos va bastante bien y es falso. La gente que tiene dinero sigue teniendo dinero y la gente que tiene dinero y quiere invertir tiene problemas para encontrar proyectos que realmente merezcan la pena porque los datos financieros no les resultan atractivos, ¿no? Entonces, yo haría una distinción entre dos cosas, ¿vale? PYME y luego Startup. O Startup, por así decirlo, entre comillas, pelotazo. Normalmente, para montar una PYME y ser autosuficiente, no necesitas financiación. Para montar una Startup, pelotazo, yo diría desde mi punto de vista que necesitas financiación, pero una vez que ya has validado tu producto para la fase marketing y fase de expansión. Pero hasta ese punto, uno, todo el dinero que pilles de inversores y te lo gastes va a hacer que tus datos financieros sean peores, les des peor rentabilidad. Todo lo que hagas, entre comillas, tú y tu equipo de gratis, en esa fase, luego en una fase de negociación, te las va a poner muy de cara, muy de cara. Tu ROI, tu retorno de la inversión, quizá es el doble. Y a ellos lo que les interesa es eso, que les des un buen ROI. Que les diga, mira, por cada euro que vas a meter en mi empresa te voy a dar tres, te voy a devolver tres dentro de tres años o dentro de cinco, ¿vale? Y sí que hay gente, sí que hay gente. Yo contestando a lo que has dicho, una vez me dijeron que para montar una startup necesitas una de estas dos cosas. O tener mucho dinero, ¿vale? O poner mucho trabajo, ¿vale? Yo he optado por la segunda. Así de sencillo. Los ingenieros tenemos una ventaja, que es que la parte de, o sea, si te juntas con gente, bueno, si tu producto, por ejemplo, es puramente de programación, si te juntas con gente que es capaz de hacerlo, con compañeros, y te asocias con ellos, tú puedes poner la propia mano de obra, ¿vale? Entonces, visto desde un punto de vista de plan de negocio, tú estás aportando tu trabajo a la idea, ¿vale? Aunque no estés cobrando, lo que aparentemente pensaríamos que es gratis, tú estás aportando un trabajo sin pagarlo. Bueno, pero de cara a la empresa, como ha comentado José Manuel, va creciendo su valor. ¿Cuál es el problema de un inversor en las fases iniciales? Pues que si tu empresa está valorada muy bajo y alguien entra a invertir, se va a llevar casi todo el porcentaje. No sé si me queda claro. Entonces, tenemos una ventaja en ese aspecto, que si tienes amigos con perfil técnico que pueden desarrollar lo que tú estás buscando, quizás sea más importante eso que buscar una inversión para contratar a gente externa, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Y para lo más importante quizás sea para la parte de marketing. Como ha comentado José Manuel, ahí sí que ya necesitas una inversión. Pero bueno, eso en un primer momento no es tan necesario, porque primero tienes que terminar tu producto, validarlo y luego venderlo. Entonces, si eres capaz de juntar a gente con esos perfiles que buscas, es mucho mejor asociarte con ellos de primeras, vais a partes iguales como quieras, que buscar una inversión de primeras que es muy difícil conseguir. Sobre todo si no tienes un producto terminado. Sí, bueno, yo no tengo ninguna experiencia, pero no sé lo fácil. Lo planteáis como muy fácil, pero no creo que sea muy fácil encontrar un equipo capacitado entre las personas que tengo cerca para desarrollar algo que... Claro, si ya buscas un foro, no sé vosotros. ¿Vosotros cómo habéis formado un equipo? ¿Alguno de vosotros tiene un equipo como la forma? ¿Solamente de la gente que conocía cercana a vosotros? ¿Habéis buscado gente lejana realmente experta en algo? Para contestar, si quieren. Tienes que pensar primero si te merece la pena terminar de desarrollar tu producto. Es decir, puede que tú, antes de desarrollar o paralelamente, estés investigando qué negocio que van a hacer los clientes y te des cuenta de que las obras de trabajo que están haciendo, no te van a inventar. Entonces, ya puedes dar cuenta de que tampoco buscar el equipo te va a venir muy bien porque igual te equivocas con el equipo. Una de las cosas que estoy haciendo es ir a foros donde yo cuento mi idea y la gente que está ahí son gente que quiere emprender pero no tiene idea o tiene una idea que no está del todo desarrollada, por lo que sea quieren escuchar otras ideas y ver si pueden subirse al equipo. Y una cosa que yo creo es que pensar en hacer eso puede que dé miedo por decir es que la otra persona se va a pensar que es más su idea, más su empresa que la mía porque yo si quiero emprender es precisamente para que no me den órdenes y yo lo único que puedo decir desde mi punto de vista es que cuando yo tenga el equipo bien formado no va a ser para nada así. Precisamente porque cuando tú has tenido la idea te das cuenta de que del punto cero a como estás hoy no tiene nada que ver y que le queda todavía darle 20 vueltas más y que toda la gente que vaya a subirse a tu equipo va a crear una idea nueva. Entonces no hay por qué tener reparo. Y otra cosa que hay también en internet es igual que hay Linkedin y estas redes para conectar con personas también hay redes de emprendedores. Entonces hay gente ahí con su currículum y tú puedes buscar qué perfiles y quedar con ellos ya y ver si te compensa o no te compensa, si buscan lo mismo, etc. Y respecto a la financiación, perdón. Otra cosa que podéis hacer vosotros es hacer asesoría paralela al desarrollo de vuestro proyecto. Entonces mediante la asesoría quizá podéis conseguir dinero que luego podéis reinvertir en la idea que estáis teniendo y también presentaros a concursos. Porque además el concurso lo que tiene muy bueno es que os puede dar feedback, que os puede decir mira tu proyecto cogea de aquí o deberías incluir a dos personas más que hagan esto en concreto. Y no todos los proyectos, bueno hay concursos súper diversos. Los hay que te dan asesoramiento, los hay que te dan dinero directamente y los hay que te dan dinero pero también quieren participación en tu empresa y aunque parezca mentira hay gente que da dinero a fondo perdido, como apuesto por ti y de adelante. ¿No? 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 Gracias. 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 de separación y puede llegar a cualquiera. Entonces, simplemente mantente con la mente abierta y preguntando e interesándote. Y respondiendo a la parte de financiación, como ha dicho, hay diferentes etapas. Al principio, lo que no tiene sentido es pedir financiación porque te lo gastas y porque la financiación te la dan en potencia. Es decir, tú valoras tu empresa a lo que puede valer dentro de X y en base a eso te dan un porcentaje, un 20%, suponiendo que la empresa dentro de un año va a valer un millón de euros. Entonces, esa valoración en potencia, si está en la fase semilla, va a ser a lo mejor 100.000 euros la valoración total de la empresa. Sin embargo, si ha desarrollado el producto, si ya tiene algo funcional, la valoración crece exponencialmente. Entonces, te interesa que ese porcentaje que vaya a coger sea lo más rentable posible. Es decir, que por un 10% te pague un millón en vez de que te pagues 100.000. Entonces, te conviene esperar y ya tener algo preparado. Y dinero hay. O sea, los buscas, hay Business Angel, hay reuniones de Business Angel. Todos los jueves creo que en el Instituto de Empresa hay reuniones. Tú vas, presentas tu proyecto. O sea, que opciones tenéis muchas. Entonces, que no sea un impedimento para crearlo. Pero en el momento que tienes que crearlo. Nosotros estamos intentando ahora conseguir una ronda de financiación y es ahora. Cuando ya tenemos el producto, tenemos el mercado, tenemos que conseguir dinero para marketing y para llegar a más sitios y tener más capacidad productiva. ahora es cuando tiene sentido. Al principio, no es nada. Es una idea. Y la idea por sí sola no vale nada. Bueno, pero no es nada. Y la idea por sí que no le dell' Tokyo. Lo que tenemos es que Gracias. A ver, yo quería añadir una cosa al buscar equipo. Estoy convencido, casi seguro, que si tú cuentas aquí tu idea, ¿vale? No sé si es el momento de dar. Seguramente más de una persona de las que están aquí estaría dispuesto a colaborar contigo, aunque parezca muy raro. En Estados Unidos hacen cosas, quizás algunas muy malas, pero en el tema de emprendimiento es curioso porque nunca verás allí una sala como estamos aquí, o sea, como al frente de vosotros, ¿vale? Es como una crítica constructiva. Me parece que es un avance hacer este tipo de charlas, pero para mi gusto. Además lo digo por mi experiencia porque ayer estuve en el salón de mi empresa y en el networking allí, bueno, pues es muy frío, tienes que intercambiar las tarjetas, no conoces a la gente. Y después a las 8 organizaron en un bar con cervecitas y es que te das cuenta de que de pie tomando la cerveza es la leche porque todo el mundo está dispuesto a hablar contigo y seguramente conocimos ayer a unas personas con las que podamos colaborar tomando una cerveza en el bar. ¿Qué significa esto? Si estuviéramos aquí quizás en un ambiente mucho más favorable al networking, empezaríamos a hablar tú con él, tú con el tal y surgirían unas sinergias tremendas. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien quiere contar vuestra idea, aunque no sé si es demasiado tarde, lo puede contar aquí y a lo mejor encuentre alguien entre el público que quiera colaborar con él. Bueno, yo tenía una pregunta, bueno, unas cuantas. La primera es, cuando tú tienes tu idea, por lo menos a mí me ha pasado, yo ya tengo una idea, a la hora de empezar a realizarla veo que no tengo ni idea de cómo hacerla. Toda esa falta de información, toda esa falta de información, todo eso que todavía no sabes, ¿cómo lo suplís? ¿Hablando con otra gente que sí sabe o aprendiendo por vosotros mismos? ¿Qué es lo que recomendáis vosotros? Es una cosa, yo si quieres luego me puedes aprovechar, me puedes coger por banda y me puedes preguntar. Yo lo haría, vamos, ya que estamos aquí una vez me coges por banda y me preguntas que además estoy encantado de ayudarte. Sí, quería comentaros que este evento, no sé exactamente si ha sido así, pero creo que es organizado por el vivero, UC3M Vivero. En el vivero te dan unas guías y unas pautas muy buenas para ver esa idea general de cómo plantear la estrategia, modelo de negocio, etc. Un método, bueno, en nuestro caso nos presentamos al concurso de ideas de la UC3M y está genial porque cada día va un, no son profesores, son emprendedores o gente que está metida un poco entre comillas en el ajo y te aportan un método. A mí me pasó también lo mismo y por eso me apunté, bueno, por eso estoy haciendo un MBA, pero con la formación del vivero muy recomendable. Apuntaros al concurso de ideas al año que viene porque simplemente con esas guías vais a ver como el esquema general que yo tampoco lo tenía. Bueno, yo creo que, no sé, quizá nos puede recomendar algún libro o... Sí, sí. Hola, yo te podría decir, en mi caso yo he visto mucha gente que al plan de negocio lo ponéis como si fuese súper complicado y un estorbo que os diluye de estar desarrollando y vuestra idea. Pero yo creo que es el punto de partida que es muy importante plantearte qué es lo que hago yo, qué me diferencia de lo que hace otro, porque a lo mejor vendes, no sé, caramelos de no sé qué y venden otros 40.000. Qué es lo que me diferencia, a quién me voy a dirigir y cómo. Y a partir de ahí ya vas formando tu equipo, lo que necesitas y lo vas viendo un poco. Pero yo creo que es muy importante el qué vendo, qué me diferencia y a quién. ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Yo quería decir que, bueno, una de las cosas que a mí me pasó es que de verdad hay mucha gente dispuesta a ayudarte. Mucha más de la que piensas. Mucha gente que es experta, que lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas. Igual yo cuando estaba haciendo mi primer plan financiero, yo no me enteraba de nada. Y yo preguntaba aquí a determinadas personas y yo creo que pensaba, digo, este chaval es tonto. Pero luego al final vas aprendiendo y sobre todo yo creo que es muy importante, por lo menos para nosotros, el apoyo del vivero. Y luego también hay un montón de cursos online o de revistas, revistas de emprendedores, un montón de información en internet. Por ejemplo, yo tuve un punto, bueno, nosotros tuvimos un punto crítico muy importante que fue en el tema de predecir la moda. En nuestro caso pues era bastante tecnológico y claro, nosotros llegábamos con diferentes propuestas. Y bueno, tuvimos la suerte de que pudimos preguntar a gente que sabe mucho. Pudimos preguntar a varios catedráticos de aquí, pudimos preguntar a profesores de universidades extranjeras. Y bueno, pues eso, pues por la suerte que tuvimos de poder conocer a esa gente. Pero incluso si no tienes eso, hay ahora unos cursos que se han puesto muy de moda. Hay páginas web que te hacen cursos de lo que sea. Por ejemplo, en Stanford hay una página que se llama Coursera.com que te hace cursos de todo. De programación, de Machine Learning, de mil historias, de mil historias. Entonces quizás es también un buen sitio donde mirar. Tienes a los, quizás a los mejores profesores del mundo que hacen una clase web y te puedes apuntar. Entonces yo creo que es bastante interesante. No vale decir a no se hacer nada, ¿no? Tienes que tener muy claro e incluso sobre el papel. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué dudas tienes? Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo que una herramienta de las más sencillas que hay y es un DIN A4, es que no tiene nada en cuanto a volumen, ¿vale? O sea, no hay que escribir mucho, pero tienes que darle muchísimas vueltas. Es el Business Canvas Model, ¿vale? El Business Canvas Model es una herramienta que vas viendo todo el proceso de negocio, el modelo de negocio de tu empresa y puedes empezar por ahí. Luego, tema de Lean Startup, que está muy en boga, también puedes empezar a buscar vídeos, artículos. La revista Emprendedores, desde mi punto de vista, también es un foco de información bastante bueno. Y luego preguntar, juntarte con más gente, apúntate a concursos. Seguro que hay mucha gente que te pueda aportar todo este tipo de ayuda. No solo el Canvas, hay un montón de herramientas más que ya suelo exponerse. Disculpad, porque nos han sacado ya la tarjeta amarilla, así que tenemos prácticamente que cortar. Es un poco lo que yo creo que os comentaba al principio, desde el vivero y desde otras unidades donde estamos dando apoyo a emprendedores, os podemos trasladar métodos, podemos trasladar herramientas, pero estamos convencidos que donde realmente podéis sacarle partido y donde vais a aprender es precisamente de la experiencia de otros emprendedores. Y por eso ese ha sido un poco el objeto y la razón de este planteamiento para el taller. Cuando empezamos en el vivero, aquí en la Carlos III, en el año 2002, había gente que tenía el convencimiento de que el emprendedor era aquella persona o aquel estudiante que acababa, aquel profesional, que no era capaz de ser contratado por cuenta ajena. Bueno, yo creo que la sesión de hoy deja bastante claro que si cualquiera de estos cinco emprendedores saliese al mercado de trabajo, pues se los rifarían. Entonces, bueno, precisamente si nosotros o cualquier unidad desde colegios profesionales, desde otro tipo de, bueno, desde entidades locales, entidades regionales, si somos capaces nosotros de apoyar a emprendedores, normalmente es por todo lo que hemos aprendido precisamente de ese acompañamiento que hemos ido realizando a los emprendedores. Entonces, es gracioso porque teníamos una batería de preguntas. Os las voy a enseñar para que veáis. Ellos no disponían de ellas, ¿vale? Les íbamos a preguntar a ver por qué habían decidido emprender, cómo les había surgido la idea, cómo había evolucionado, si realmente la idea era importante, queríamos llegar a saber si era más o menos que el equipo, cómo se repartían las tareas en el equipo, dónde se encontraba la gente que necesitabas, dónde se encontraba el talento, qué significaba ser emprendedor para ellos, cómo lo integraban en su vida personal, porque al fin y al cabo es una decisión vital y ninguna de las dos cosas va de manera ajena una de la otra, y eso ya os lo han contado. ¿Dónde está el mercado? ¿Cómo se llegan a los clientes? ¿Qué significa? ¿Dónde está la financiación y cómo se llega? Bueno, podrían seguir ellos hablando horas y horas. ¿Cuáles son las principales dificultades que han tenido? Bueno, pues va saliendo lo más positivo y lo más negativo. Quizás hay una sola pregunta que no me han respondido. Además es que no se han hecho publicidad sin haberlo pactado previamente. Esto de dónde ha recibido apoyo, que ha sido útil, no lo ha sido. Ellos ya van... Pero sí que es cierto que hay una pregunta que no nos han respondido. Ahora se las voy a hacer, pero que... Y con esto acabo, para darles paso para que ellos mismos cierren, pero como habéis comprobado, un emprendedor es una persona creativa, es una persona muy multifaceta, con una visión muy amplia y sobre todo muy generosa. Normalmente un emprendedor está muy dispuesto a compartir su tiempo y su experiencia con vosotros. Y eso aprovechadlo. Vosotros que tenéis, que os tenéis alguna idea rondando y que tenéis la iniciativa, aprovechad eso porque es un elemento que además es denominador común entre todos los emprendedores. Si hay emprendedores que invierten, es por eso, es muchas veces por su personalidad de emprendedor. Muchas veces, tanto y más que por su capacidad financiera. Y ahora ya les paso a la última pregunta a los cinco para con esto cerrar el taller. Y es, ¿y si vuestro proyecto saliera mal, repetiríais? El mismo, ¿no? Claro, si ha salido mal es por algo. Yo sí repetiría. Yo sí repetiría, además. Bueno, es que yo decidí hace tiempo que me voy a dedicar a esto toda mi vida. Entonces, sí, si mi proyecto sale mal, yo creo que seré capaz de ver, ojalá sea capaz de ver por qué ha salido mal, o sea, entender de verdad por qué ha salido mal y ser capaz de aprender de ello. Yo antes de ayer estaba tomando un café con otro emprendedor al que ya le ha salido muy bien y lo que me dijo fue que tenga ya el plan para cuando me salga mal este, ¿no? Entonces, y que no solo lo sepa yo, sino que lo tenga muy claro mi equipo. Porque es lo que llevamos diciendo todo el rato, ¿no? Todo el camino, desde que empiezas hasta que tienes una empresa, es conocimiento que adquieres y no es un conocimiento que puedas derrochar. Al final, yo al menos tengo mucha conciencia de que lo que estoy haciendo es para cubrir una necesidad que todos tenemos y por eso es algo que hay que devolver de nuevo, ¿no? Y por eso casi es una responsabilidad, creo, el volver a crear algo nuevo. Yo la respuesta, evidentemente, es sí. Y sí aprovechando ese fallo y ese error para aprender, esa oportunidad que te brinda para replantearte todo de nuevo y ver cómo se puede mejorar y luego tirar de esa libreta que, como has dicho tú, Alex, yo también la tengo, esa libreta de idea y ver qué se puede hacer en ese momento, con qué equipo y relanzar de nuevo con más ilusión que antes. Porque ya sabes un poco a qué te va a enfrentar y ya tienes unos pocos más tiros pegados y puede ser que te salga mejor. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el que es un auténtico emprendedor lo es de por vida. Entonces, yo llamaría proyecto al proyecto de emprender y en realidad es que no lo abandonas nunca. Lo que te puede salir mal es tu primer producto, que el cliente no te lo compre, que, bueno, te pueden surgir 100.000 problemas, ¿vale? Pero ese proyecto yo creo que nunca te abandona. Yo creo que va un poco en vena. Una vez que te entra el virus, yo creo que es muy, muy difícil, por lo menos en mi caso, es muy difícil que salga de mí. Yo también, o sea, por supuesto que volvería a intentarlo. No sé si con alguno de los que están aquí sentados o con otra de las personas maravillosas que he conocido, emprendedores, pero por supuesto. Gracias. 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 Gracias.